Preocupación en España por las nuevas convocatorias en apoyo al rapero Pablo Hasel, que han dejado decenas de heridos y detenidos en Madrid y Barcelona. El rapero catalán ingresó el martes en prisión. Está condenado a nueve meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo y a multas por injurias a la corona e instituciones del Estado. Hasel R. Incidente ya había sido condenado por enaltecimiento del terrorismo, pero su pena fue suspendida. Pero hubiese podido haber otro desenlace, una sentencia menos dura con el actual Código Penal, responde a ello el magistrado Ignacio González Vega. Aquí el problema en España es el de la cuestión de los límites de la libertad de expresión. La sentencia que se dictó inicialmente era de dos años y seis meses de prisión. En apelación se rebajó a nueve meses y un día de prisión porque se entendía que los hechos no eran capaces de crear un riesgo real a las personas. Y finalmente en casación ante el Tribunal Supremo fue una sentencia en la que se confirmó por tres votos a favor frente a dos contrarios. Luego, entre los propios jueces, es un tema debatido. ¿Pero cuál es el límite de la libertad de expresión? ¿Es posible ponerle límites? Bueno, yo creo que es posible establecer límites a la libertad de expresión, pero incluso aunque se sobrepasen esos límites no deben ser en todo caso motivo de castigo penal. ¿Hay precedentes de casos similares al de Pablo Hasél? Sí hay precedentes de casos similares al mismo que le ha ocurrido a Pablo Hasél. La peculiaridad de Pablo Hasél es que no es delincuente primario. Es una persona que tiene antecedentes penales por delitos no solo de expresión, sino también de otra naturaleza y de hecho hoy se ha conocido una nueva condena por tratar de agredir a un testigo en un juicio y el no ser delincuente primario, el tener antecedentes penales hace que la pena no sea suspendible y que por tanto, aunque sea una pena pequeña de nueve meses y un día de prisión, deba de cumplirla. Unidas Podemos, socio de gobierno de los socialistas en España, ha oficializado la petición de indulto para Hasél, que suma ahora una nueva condena de dos años y medio de cárcel por amenazar a un testigo en un juicio.